¡Hey! ¿Qué onda? Bueno, me he venido a la ciudad de Salcuatitán, aquí siempre en el departamento de Sonsonate, donde supuestamente venden la mejor yuca de acá del área, así que la vamos a ir a probar. Lamentablemente el parque, como pueden ver, está cerrado, no se puede entrar, así que no les puedo enseñar eso, pero bueno, ahí está la iglesia y vamos a ver qué tal es esta yuca, así que bueno, vamos a darle. Salcuatitán se encuentra ubicada en el departamento de Sonsonate, aproximadamente a unos 80 kilómetros desde la ciudad capital de San Salvador, y es una ciudad conocida por su gastronomía, en la cual dicen que la yuca es uno de los platillos fuertes de esta ciudad. Bueno, a mí me llevaron a esta placita que se encuentra a un costado del parque central de este bello pueblo, donde podés ver que había una cantidad increíble de gente y los locales te venden de absolutamente todo, artesanías, comidas y un montón de cosas. Yo me vine a esta yuquería que se llama Yuquería La Original, y ahí podés ver también el menú que tienen, porque la verdad que son muy variados, no solamente se enfocan en la yuca, sino que tienen otro tipo de antojitos. Mira, ahí tenés el menú para que puedas verlo también, no sé si se va a alcanzar a ver en su totalidad, pero ahí está. Bueno, al final me he pedido una yuca normal, la yuca sancochada creo que le llaman, porque también se puede pedir mixta que es frita, y bueno, básicamente esto viene con un poquito de curtido, lo cual está bastante bueno, y vamos a probarla, a ver qué tal está. Dicen que es la mejor, dicen que es la más rica, habrá que probarla, vamos a ver. Está un poco dura, a ver. El nivel del sabor de la salsita está bastante deliciosa, eso de que dije que estaba dura es paja, está súper rica, el curtido está bien, bien fresco, bien rico, así que la verdad que se lo recomiendo, ya pudieron ver ustedes, y aparte de eso, me pedí una horchata a base de maní, que la verdad está súper, súper, súper deliciosa, es uno de mis frescos favoritos, y se los recomiendo para que ustedes también lo vengan a probar. Me llamó la atención que tenían a Goku en vez de duendes en este vivero de por acá, y bueno, como te decía, la placita se encuentra a un costado del parque, la plaza se llama Plaza Turística Quetzalcoatl, para que vos la podáis ir a visitar, y la verdad, vale bastante la pena. Bueno, miren, la verdad que Salcua Titán ha cambiado muchísimo, a comparación de la última vez que yo vine, tienen muchísimos lugares que se pueden visitar, y la verdad es que se necesitan más de una, dos, tres, cuatro veces, para poder descubrir todo lo que aquí hay, la verdad que es un pueblo muy, pero muy bonito, se los recomiendo. Y en cuanto a la yuca, como ya pudieron ver, una yuca muy deliciosa, muy rica, si ustedes son amantes de eso, o quieren probar una buena yuca, algo diferente, vengan a esa placita, que la verdad, les va a gustar, está bastante bueno, y ya saben que si a ustedes les gusta este tipo de contenido, pueden suscribirse al canal, para ver más de este tipo de cosas. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, salud.